i Hola 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 muy buenas señoras que te lo encontré espero que me encontré estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien monopolio si lo de microsoft al comprar beces da por supuesto claro que monopolio tan solo existen 500.000 estudios de desarrollo restantes entre ellos un grupo llamado tencent entre otras muchas cosas no pero oye los que han recibido una demanda que los va a fulminar son los de sony solo de playstation encima todos sabemos que llevan razón en la demanda por eso cuidado con esta demanda la del monopolio en la playstation store los precios totalmente abusivos que pone playstation en su tienda ver videojuego en tienda físicas que están a 20 euros 30 euros 15 euros y ver en que la playstation store no bajan de 70 euros no bajan no bajan a no ser de que un día al año haya una mega oferta pero el resto del año son 70 napos reluciantes es una vergüenza yo creo que todo el mundo absolutamente todo el mundo está de acuerdo en este apartado todos los sonyers están de aporto en este apartado en el que comprar en la playstation store es un absoluto robo en el que comprar desde estas tiendas videojuegos en formato digital es un absoluto robo lo que pasa es que en el caso de playstation es que todo lo llevan ellos todo ese control de precios si tú quieras un código para comprarte cualquier videojuego en formato digital tienes que pasar por la playstation store es un monopolio como un castillo y al ser monopolio ponen esos precios abusivos son cosas que se tenían por ejemplo de las tarjetas de memoria de xbox es que parece que el único fabricante va a ser xbox y eso va a formar un monopolio que va a hacer que las tarjetas de memoria sean muy caras y aparece tiempo muerto tiempo muerto tiempo muerto pero pelacable cállate cállate de verdad te estás fijando en lo que hace xbox con su tarjeta de memoria y no te fijas en lo que hace playstation en toda una playstation store con absolutamente todos los videojuegos que están los videojuegos en formato físico 80 napos los videojuegos en formato digital también están a 80 napos pero encima de hecho una trampa que es que han convertido han querido convertir a la playstation 5 la principal la que en formato digital la que cuesta 400 euros a poco que te compres 23 juegos ya te ha salido mucho peor esa compra que la de la playstation 5 en formato físico porque que siempre te va a tener que comprar los videojuegos a 80 napos porque es que no bajan de precio todo ese mito que se había formado alrededor de nintendo con los videojuegos de nintendo diciendo es que los videojuegos de nintendo son muy caro es que son muy caro mentira jo mío mírate en tu propia casa mira en tus adentros que son los de playstation los que te están vendiendo los videojuegos en formato digital a precio de oro sin ningún sentido bueno vamos a leer exactamente en qué consiste la noticia esta demanda que es que llevan razón con lo cual es que seguro que le va a dar la razón mejor van a ganar el juicio sí o sí son y demandada por limitar la compra de juegos a playstation store esto también antes de perdonarme antes de continuar que me voy acordando de cosas aquí los típicos piperos que defienden en todo a son y dicen eso seguro que ha sido un fulano un fulano que se quiere llevar los billetes que se quiere llevar los dinero eso es seguro que un listo que se quiere hacer multimillonario a cota de sony un fulano es amazon sony interactive entertainment opera un monopolio ilegal al restringir las compras de juegos de playstation a su tienda interna afirmaron los consumidores en una demanda en una demanda colectiva propuesta los jugadores dijeron que son y dejó de permitir a terceros minoristas incluidos amazon best buy y walmart vender código de descarga para juegos de playstation hace dos años como resultado la playstation store de sony se convirtió en la única fuente de juegos digitales de playstation dijeron los consumidores ya que es totalmente cierto es que llevan razón con lo cual no hay competitividad en los precios con lo cual son y está poniendo los precios absolutamente por la nube y eso todo el mundo lo sabe visitado la playstation store a ver a cuánto precio están los videojuegos digitales están carísimos pero carísimos es absurdamente caros el monopolio de sony le permite cobrar precios supra competitivos por los juegos digitales de playstation que son significativamente más altos los precios que sus contrapartes físicas vendidos en un mercado minorista competitivo y significativamente más altos de lo que serían en un mercado minorista competitivo de juegos digitales dijeron los consumidores y llevan totalmente la razón cualquier juez les va a dar la razón por supuesto que sí luego hay gente tan estúpida que es cuando ya dice hay dios mío como por ejemplo ya sabéis pero pero vamos a ver si si es su tienda pues podrán poner los precios que les dé la gana no vamos a ver vamos a ver tranquilo tranquilo que no sabéis esto cómo funciona exactamente soy inútiles es que esto viene ya de tiempo que hace más de 30 años vosotros acordáis la demanda que interpuso activision a atari para poder realizar para poder vender sus propios cartuchos sus propios juegos para la atán pero vamos a ver pero si es que la videoconsola de atari no vale ponerle cartuchos de ninguna otra compañía pues ganó el juicio activision dijo un juez no esto es un monopolio los de activision pueden crear esos cartuchos y esos juegos para la consola atari es que esto tiene más de 30 años de que le van a dar la razón sí o sí la gente termina pagando hasta un 175 por ciento más por juegos descargables que por los mismos en disco según la demanda y llevan razón sé que se pueden ver videojuegos en la playstation store que están en las tiendas a 10 euros a 10 euros y lo de la playstation sector a 60 a 70 tú pero dónde va chiquillo pero dónde va chiquillo que porque hay tantísima diferencia entre el formato físico y el formato digital no da vergüenza y porque hay tanta diferencia porque todo lo lleva playstation y por qué playstation lo hace así y no pone mejores precios muy sencillo porque la realidad la cruda realidad es que en estos momentos de todo el dinero que gana playstation juntando videojuegos en formato físico videojuegos en formato digital vídeo consolas todo lo que es el organigraba de ingresos de playstation el 80% el 80% viene de la playstation store de los videojuegos en formato digital el 80% por ciento con el cuentecito de que si el por formato físico al mejor de que si el formato físico de que nosotros somos los aladiles los adalides lo que somos los defensores los héroes los justicieros del formato físico no el formato digital se ha abierto paso vamos a exclamar lo que hay en las videoconsolas playstation el verdadero público masivo están comprando su videojuegos en formato digital entonces dice playstation pues ya está no le permitimos a nadie poner los precios que quieran nosotros ponemos el precio más alto posible y a pasar por cajas y o si desde luego un sueño que se haya comprado la playstation 5 all digital es que se va a comer unos precios abusivos impresionantes 10 de 80 napos no bajan los juegos y eso es así que eso es la realidad sony no devolvió una solicitud de comentarios después del horario de atención del miércoles el caso es que curi vs sony interactive tribunal del distrito de eeuu y distrito norte de california san francisco esta demanda esta demanda la van a perder esto durará este juicio 23 años perfectamente 23 años perfectamente y esta gente si se va a hacer multimillonaria son intentará llegar a un acuerdo y les pagará y les pagará auténtica millonada esta gente porque como el juez le dé la razón a la demanda es que sony va a tener que compartir todo ese ganancial con amazon con walmart con best boy y ya os digo yo que estamos hablando de miles de millones de dólares miles de millones de dólares así que antes que llegar a eso van a decir lo de pey con yo hombre con yo anda toma un milloncito para ti otro milloncito para ti a lo sumo a lo mejor son que 27 millones de dólares repartidos entre la gente que ha puesto la demanda colectiva 27 30 millones de dólares hombre prefiero pagar 30 millones de dólares a perder miles de millones de dólares eso sí siempre siempre si ganasen el juicio es buenísimo para los usuarios de playstation porque se bajarían de manera radical los precios porque ya playstation no tendría el poder de poner esos precios y oye que esto es verdad que esto es la realidad si es que cualquiera lo puede ver meterlo en la playstation store a ver los precios que hay son totalmente abusivos son una vergüenza los precios que hay en los videojuegos en formato digital de playstation ahora día hoy por hoy es la tienda mascarera de videojuegos con muchísima diferencia muy por encima de la de nintendo y muy por encima de la de xbox esa es la realidad cualquiera se puede meter en estos momentos en la playstation store y alucinar con los precios que hay a los que somete playstation a su público y encima su público siempre traga y porque en los foros esta es la realidad porque en los foros siempre hay gente que defiende ultrancia sony muy sencillo porque no consumen los productos de playstation ergo no son usuarios de playstation simplemente son trolls odiadores haters de la comunidad de nintendo de la comunidad de xbox y como hobby tienen el intentar molestar pero no tienen una playstation no compran sus productos no compran sus videojuegos y por eso defienden a capa y espada todo lo de playstation al 100% ya ni siquiera se trata de un fanatismo atroz extremo no es simplemente que no compran nada no les afecta y como no les afecta dicen esas peregrulladas y dicen esas chorradas y esas tonterías de que esa gente comprase de verdad un Days Gone a 70 napos un God of War a 70 napos videojuegos del 2014 del 2015 a 70 euros en la playstation store de que comprase algo de eso tranquilo que el discurso cambiaría cuando ya te afecta directamente al bolsillo el discurso cambia totalmente y esto si que es un verdadero monopolio van a perder el juicio porque esto si que es verdad lo de la xbox aquello era una broma con lo de Bethesda por supuesto no recibieron ninguna clase de demanda que demanda van a recibir monopolio monopolio que si que te apartes gusano apártate no 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 monopolio es lo de los precios en formato digital de la playstation store que no permite que haya nadie más que ponga los precios lo cual es un absoluto peligro es ridículo o sea que en formato físico está la competencia con 500.000 tiendas minoristas que hay vendiendo videojuegos en formato físico el corte inglés fnac extra life game eso aquí ahí al campo carrefour mediamarkt muchísimas y todos ponen sus propios precios para ser competitivos todos ponen sus propios precios pero en formato digital solo hay una tienda la playstation store no hombre no eso no puede ser así porque es que entonces la gentuza de playstation te pone unos precios desorbitados y este es el tema principal este debería ser el tema principal el más importante de todos el del precio de los videojuegos el más significativo el que más afecta al jugador de videojuegos el precio en algo tan vital que le está ocurriendo a todo el mundo que precisamente desechan la posibilidad de comprar en la playstation store por eso no pueden tener el poder de decisión de cómo van el devenir de la playstation tiene ese poder los jugadores casual los niños rata los que tienen el poder son los que más se gastan la pasta en un determinado sistema en la nintendo switch quien tiene el poder son los jugadores old school los jugadores de la vieja escuela esos son los que tienen el poder de nintendo switch los que tienen el poder de playstation son los niños rata son los que más dinero se gastan en tonterías digitales del fornite si estuviesen mejor los precios en la tienda digital que es donde se va el 80% de los ingresos de sony pues harían más caso a la gente claro no puedes comprar los videojuegos a 15 euros a 20 euros a 30 euros cuando justamente deberían tener esos esos precios porque ya en formato físico se encuentran esos precios que ocurre pues que de esta gente nadie compra nada prácticamente los que los compras son los casuals y los niños rata la gente que está metida en videojuegos saben que son robo y no compran en formato digital pero claro son una minoría vosotros por supuesto que lo pasáis muy bien con los videojuegos me llama la atención que no hubiese llegado esta demanda antes son dos años de monopolio de playstation es increíble es impresionante es una vergüenza dos años de monopolio en su tienda digital en la playstation store es una locura simplemente es una locura claro los precios están ahora mismo por las nubes es como si ahora es que me recuerda esto me recuerda a las historias de los años 20 cuando la mafia controlaba el control el precio del alcohol claro una botella de whisky a lo mejor te costaba al cambio de hoy en día 50 dólares o 100 dólares o locuras así claro la mafia controla los precios y tienen a ellos todo el mercado tienen todo el monopolio con lo cual te van a sajar pues todo el playstation no hay diferencias monopolio claro que monopolio vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos trovo trovo con v está ahí mi hermano hachi barra baja fénix haciendo directos está muy bien le están yendo muy bien las cosas luego también muchísimas gracias por estar en amazon instant gaming por realizar vuestras compras desde mi enlace de verdad muchísimas gracias de corazón muchísimas gracias de corazón por supuesto a toda la gente los miembros de youtube esta noche tenemos una cita voy a estar jugando en directo al resident evil 8 village lady manuel es me lo voy a tomar a broma lo que es el gameplay voy a estar jugando de cachondeo voy a estar por las risas voy a estar con chistecitos estúpidos voy a estar pasándomelo muy bien jugando al resident evil 8 sin tomármelo en serio precisamente vosotros que estéis muy bien con los videojuegos tenemos una cita esta noche con el resident evil 8 y nada que vosotros estéis muy bien por supuesto un enorme abrazo monopolio de playstation si es que todo el mundo lo sabe todo el mundo lo puede comprobar y todo el mundo sabe la verdad mientras un juego que está en el al campo en el carrefour y tal a 20 euros en todas las tiendas y que de repente te vayas a la playstation store y te cuente 70 euros y dices tú pero esto que es pero esto que es y alguien que tiene la playstation 5 all digital es que se tiene que comprar el juego de la playstation store sí o sí a la fuerza con lo cual es una locura comprarse hoy en día la playstation 5 all digital es una locura lo pasemos otro muy bien con lo viejo ahhh 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 ahhh